Avanza Santelmo El enganche, el toque hacia atrás Lo tiene Cosi Cosi al arco, tapó el arquero Tapó bueno Y después la termina sacando Pelota para Abraham Espera Galván En el área, el centro Cierra justo Cosi Va al número 4 Tirando largo ahora para que corra Ayunta sin marca 39, un minuto para el final Shangali Cortita para Cosi Cosi que amaga Cosi que busca la individual Cayó Cosi, falta de alar Con tiro libre para Telmo Que llega Bonacci, se perfila por el área A ver si puede sacar el centro del colo Lo marca bien Cosi, lo esperó bárbaro Cosi Impecable Cosi Muy bien lo apretó, lo fue llevando Cortita para Barreto Cambio Barreto Buena bola para Cosi Controla con el pecho Cosi Apunta Cosi, saca el centro para Ayunta Llega Barreto Martínez Carlago, la moza que la va sacando La moza va La mete otra vez El jugador Fernández La tiraron larga La aguanta Bernarde Cosi dice atrás No puede Bernarde Tampoco Más allá del gol Más allá del gol, digo En el juego Está cansado Ahora en este tramo del partido Pero sigue dando pelea Yangali que la toca Cosi que cambia Buena pelota para Yala Ayala que pisa Y Goyen y entonces le cae a Caineli Caineli para Gatani Busca espacio de Gatani Y perdía con Cosi Después sale la contra Entonces Tiempo De primera jugaba Izaluna De primera también tocaba Sánchez Y ahora que se ven en ese capitán Alessandrón Y pierde el de Pergamino Cortito el pase de Cosi Para la moza Son las chances de gol En el segundo tiempo Chicago Completamente dominado Más torres Es verdad No generó una sola situación Aquí va El 15 Yangali Toca para Vallejos La pisa La entrega hacia adelante Maniobra Cosi Salió Cosi Centro para Junta Lauman Que cruza Sánchez que rechaza la pelota Va a caer Yangali Metió con todo Yangali No hubo falta Dice el árbitro Quedó desparramado Suárez Cosi que va levantando Ayala Que se va sumando al ataque La bajó Del área También Tomás González A ver Villalba Si Jugará a la personal Intenta llevarla Villalba Quiere ganar algo Villalba Marca Cosio Cierra Viene Entra Yala Con la cabeza Piris Sigue viva la bocha Y otra vez Termina sacando El central De frente Ahora el remate De Cosi Arriba El tiro del 4 Está mejor Santelmo Empezó a pisar Que la metía adentro La va sacando bien Romero Cuando aparecía González Y ahora Héctor González Que la baja Con alguna dificultad Desde el suelo Quiere Villalba Pierde con Cosio Cosio que sigue Pasó el 4 Por el mismo sector Buscó un hombre El centro Pelea Cabral Se eleva el fulgo Aquí en la isla Maciel Saca Cosi Recibe Tiago Martín Ferreira Jugando por la raya Lo desacomodaban Por ese costado A José Luis Torres Apuró Fernández Le queda Vallejos Pisa al área Lo empujaron Y esto No fue nada Dice Ceballos Traba con todo Cosi Le queda Vallejos La piden Dos hombres en el área Jugaron para Cosi Hace la individual Desbordó Tiro al centro Por lo bajo Entró Mayenfish No le quedó Le va Llegando la pelota Yala Centro por lo bajo Contra Ahí está Con Hace pivoteador Y el resto Ayudando Apareciendo por afuera Le va quedando la pelota Cosi Le levantó muy bien Para Yala Tiene espacio La marca del colombiano Centro la carrera Le mando un gran abrazo A Colón Sabe que Yo lo hago con Colón Algunos lo interpretan Otros no Pero el Colón lo interpreta Viene con la pelota Colón señores Como le cuesta reír Al argentino Hasta que juegue Colón Frente a Patronato Va a ganar Santelmo El puntero de la zona Tiene valor Ramírez La quita Ramírez Juega corto Como puede En el fondo El jugador Fernández De la marca de Cosi 41 a los 45 Me imagino que se termine Cosi Sería saludable Sentido Agustín Exactamente Colón juega uno de los Ganadores En el día viernes De esta primera nacional Juega 1 a 0 Con gol del agua Atlético de Rafael Segundo palo Y valiente Termina cerrando por allí La pelota le va a caer A Cosi Cosi Que va a meter Otro centro No pudo darle Ayunta Le dio en realidad Sánchez El once Juega hacia el área Donde va aguantando Fabiá Cabral La tiene Fabio Tiene un Taco Llegó al Esandroni Al piso fuerte Por allí Firme Cosi Termina impactando En él Lo vio el Perdón El número 3 Rodrigo Ayala Tiene 4 amarillas El final Que viene contra el área Va buscando arriba De cabeza Para devolver Cosi Finalmente Viene juntando Esa pelota Para que otra vez Vuelva a rearmar Su ataque Nadia Ayunta recién ahora Llega hasta Extenuado El 9 Espera Cerca del punto penal Pelota para Cosi Cosi que la limpia Hacia el otro lado Pasa Vallejos Acompaña